Música Hola amigos de Youtube Hola amigos de Youtube y de Facebook Bienvenidos a un video mas aquí en Globo Chastic Hoy les quiero mostrar como hacer una columna Fácil y práctica Para esta temporada de graduación Así que comenzamos, bienvenidos Música Vamos a necesitar una base pesada Con una varilla de a metro Música Música Vamos a colocar la cabeza del graduado Música Ya es disponible en Globo Chastic Aquí en la tienda Música Y así tenemos nuestra columna de graduado fácil, sencilla, práctica Nos vemos en un próximo video, espero les haya gustado Recuerden nuestra página en internet Globo Chastic.com.mx Donde pueden ver nuestros productos, precios, cursos, donde y cuando Gracias a todos los que se siguen suscribiendo A todos los que nos están comentando Nos dejan sus likes Y también quiero agradecer en nombre de mis hijos Que se sigan suscribiendo a su canal de Chastic Kids Suscríbanse al canal de Chastic Kids Ahí verán juegos de mesa Y lugares donde se pueden divertir Sus hijos Así que amiguitos Díganle a su papá que les preste la computadora para ver A Chastic Kids Nos vemos en un próximo video Aquí En Globo Chastic Chau